Música Anoche llegué a tu casa, a la tira que me diste Y no estaba en la ventana como me lo prometiste La luz estaba apagada, la puerta tome y no abriste Y ahora te pregunto negra, dime pa' donde te fuiste Te busqué por la avenida, te busqué por el solar Te pregunto a la vecina, a ver si te vio pasar Anoche llegué a tu casa, a la tira que me diste Y no estaba en la ventana como me lo prometiste Anoche llegué a tu casa, a la tira que me diste Y ahora te pregunto negra, dime pa' donde te fuiste Dime para donde, dime para donde mamita ¿Con quién tú te fuiste? Dime para donde, dime para donde mamita Dime para donde, dime pa' donde te fuiste Dime para donde, dime pa' donde te fuiste Tú no estaba en la ventana como me lo prometiste Y ahora te pregunto negra, dime pa' donde te fuiste Dime para donde, dime pa' donde te fuiste Dime para donde, dale pa' donde te fuiste Cueja, Daniel Dime para donde, dime pa' donde.. ¡Buenca,rique! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.